La invitada es la doctora Ana Altamirano, nutricionista de la pausterizadora Ito. El tema, ¿cuál es la nutrición correcta para niños durante el confinamiento? Y sobre todo, esta circunstancia tan atípica que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Queremos darle entonces la bienvenida a Ana Altamirano. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, sobre todo llegar a la teleaudiencia a esta hora y contarles cuál es la dieta correcta para darles a los niños que en régimen Sierra y el Oriente están a punto de salir a vacaciones, pero de vacaciones de clases virtuales porque deberán quedarse en casa para evitar ser contagiados. Buenos días. Buenos días, María José. Buenos días con todos nuestros amigos que nos escuchan en este momento. Contarle cómo sería una correcta alimentación para los niños en este momento. Están finalizando clases mientras que en el régimen Costa y Galápagos están en clases. ¿Cuál es la dieta correcta que se les debe dar? ¿Se está gastando menos calorías? ¿No están haciendo sus actividades comunes? ¿Cuál es lo recomendable para ellos? Así es, María José. Durante este tiempo de confinamiento es sumamente importante que los niños primeramente mantengan una rutina no solo en cuanto a la alimentación, sino en todas sus actividades. A esto se suman las rutinas alimenticias. Los niños necesitan tres tiempos de comidas principales y dos refrigerios. Necesitamos ofrecerles siempre un desayuno, almuerzo, cena o merienda y refrigerio de media mañana o media tarde. Dentro de los principales comidas en el día, desayuno, almuerzo y merienda, deben constar todos los nutrientes, todos los alimentos de cada grupo. Es decir, tanto lácteos como proteínas, grasas, carbohidratos o cereales, leguminosas. Entonces necesitamos incorporar todos los alimentos porque con esto vamos nosotros a garantizar un estado de salud adecuado para nuestros niños. Si, por ejemplo, desglosamos un poquito esto de los tipos de comida en el desayuno, por ejemplo, vamos a siempre ofrecerles a los niños un lácteo porque los lácteos son alimentos completos. La leche, por ejemplo, tiene proteína, tiene grasas, tiene carbohidratos y además importantísimas minerales como son el fósforo, el hierro y el calcio también para el desarrollo de los huesos de los niños. Además de eso, podemos hacer el juego. Continúe, por favor. Sí, además de esto, podemos ofrecerles un huevo o un pedazo de queso. Con eso yo sé que estoy garantizando la ingesta de proteína adecuada. Pero necesitamos también una fuente de energía para empezar el día y esto proviene de los carbohidratos. ¿Cuáles son? El pan de los cereales integrales, podemos ofrecerles unas galletas integrales de sal para que no consuma mucho azúcar durante el día. Y seguido de esto, fruta. La fruta es muy importante. Es mucho mejor que ofrezcamos la fruta picada, la fruta entera, con cáscara mejor, siempre y cuando conservemos las medidas asépticas, ahora más que estamos atravesando durante esta emergencia sanitaria. Doctora, es importante también mencionar, usted topó el tema de la leche y en muchas ocasiones, o se les da bastante leche a los niños, se les asocia directamente con su crecimiento. En otros hogares prefieren que sea un poco más moderado, incluso en otros hacen ya una selección de leche descremada, semidescremada, totalmente descremada. ¿Cuál es en realidad una buena opción para darles a los niños? Porque en muchas ocasiones se selecciona también por qué es lo que está pasando con los padres. Pero a los niños, ¿qué tipo de leche se les debe dar? Así es, es una muy buena observación. En el mercado, ventajosamente disponemos de todas las leches en las presentaciones de acuerdo a los requerimientos de cada persona. Personas que tienen intolerancia a la lactosa o que no digieren bien esta lactosa, tenemos leche deslactosada. En personas que están llevando un régimen nutricional estricto, bajo en calorías para perder peso, tenemos leche descremada. Es decir, que ha salido toda la grasa de la leche. También tenemos una leche con mediano contenido de grasa. Esto nos ayuda a las personas para mantener una alimentación equilibrada. Y también tenemos la leche entera. La leche entera tiene la grasa completamente y esto nos ayuda para los niños hasta de dos a cinco años. Nos va muy bien porque ellos todavía están en desarrollo. Incluso a partir del año, la Organización Mundial de la Salud ya nos recomienda introducir lácteos en los niños. Doctora, también recordando un poco el tema de los horarios que usted nos mencionaba, ¿cuál debería ser esa rutina que los padres de familia deben establecer en los niños, tanto cuando están en clases virtuales como en las vacaciones? ¿Y por qué? Porque seguro nos pasó a casi todos en la cuarentena que estábamos con el horario un poco cambiado, el teletrabajo o si es que voy a tal hora. Vario nuestra rutina. Entonces, ¿cuál debería ser el horario si en realidad se necesita tantas comidas al día que a veces se nos pasa en ciertas horas? Así es, María José. No importa la hora, debería ser los horarios de acuerdo a las rutinas de la familia y de las clases que tenemos ahora por video con los niños. Pero lo importante es que ellos, la primera comida del día es muy importante, el desayuno necesitan recibirlo ya sea a las seis de la mañana, a las siete, a las ocho de la mañana, pero deben recibir una fuente de energía para empezar el día. Y a partir de este momento, si el niño desayunó, por ejemplo, siete y media de la mañana, yo en tres horas más tarde ya tengo que ofrecerle un refrigerio. Es muy bueno que podamos coordinar con las profesoras en clase una reunión y pedirles que a los niños durante las clases deben darles un break, como si fuera el recreo en su propia institución educativa. Así nosotros les ofrecemos una nueva fuente de energía para que ellos puedan rendir bien en sus clases, porque un niño que no desayunó o que no hace un refrigerio, no va a tener un rendimiento similar al que el niño que sí lo hizo. Entonces, a partir de la hora en que yo desayuno, les voy a ofrecer a los niños tres horas más tarde una nueva comida. Entonces sería más o menos el lapso de tres horas cada una de las comidas. Ahora, otra también de las grandes interrogantes que no solo les pasa a los niños, sino también a los adultos, es me levanto muy temprano y no me da ganas de comer. Ya nos contó la importancia que es el desayuno, pero quizás un desayuno más compacto, que tenga ciertos elementos que puedan ser mucho más fáciles de preparar en horas de la mañana, pero que sea nutritivo, ¿qué ejemplo se podría dar de un buen desayuno para los niños? Sí, aquí vamos a hacer dos observaciones. Primero, las personas que no desean desayunar seguramente es porque cenaron o merendaron algo muy grande, muy voluptuoso, muy copioso. Entonces es una sugerencia cenar algo ligero para que así sea a 5, 6, 7 de la mañana, mi estómago esté vaciado y yo ya tenga la necesidad de ingerir un alimento. Y en segundo, sí, es ahora un poco incluso más complicado las clases por video. Tengo entendido que todos los papás están un poco más ocupados, pero de todos modos siempre ofrecer un desayuno. Así sea rápido por la premura que tienen los niños al llegar a conectarse ya a sus pantallas, pero podemos utilizar los lácteos. Son unos buenos aliados en estos momentos. Si yo cojo leche, lo bato con un cereal, por ejemplo, puede ser con avena y una fruta, ya estoy dándole todos los nutrientes en el mismo batido. O, por ejemplo, puedo optar por yogur con chía, que es un alimento completo porque le estoy dando fibra, le estoy dando un lácteo, proteínas, grasas, carbohidratos, y además le estoy dando una grasa esencial que es muy buena para el desarrollo y para su desarrollo cerebral. Entonces, yo puedo optar por esto, necesito ofrecerles rápidamente un pequeño sánduche o una pequeña porción de fruta, y ya con eso estoy sustentando los requerimientos energéticos que necesitan en el desayuno. Perfecto, y sobre todo esos ejemplos que nos ha dado de forma más rápida de cómo poder alimentar bien a los más pequeños. Para finalizar la entrevista, doctora, hay algo que también llama mucho la atención, hay padres de familia que les dan este tipo de cosas a sus hijos, otros que definitivamente les restringen de su dieta y es el tema de los dulces y las grasas. ¿En qué medida se le puede cumplir ese pequeño antojo a los niños en este momento? Que también ya desde el plano psicológico es complicado no ver a sus amigos, no poder salir, no poder jugar, salir a vacaciones y quedarse en la casa. ¿Qué pasa ahí también? Así es, ventajosamente nosotros en Vita, en Posterizado, aquí te hemos publicado algunas ideas de postres saludables que pueden preparar junto con sus pequeños, son postres muy sencillos, ninguno de ellos tiene azúcar añadida, entonces son ventajas, son postres muy saludables, muy deliciosos que podemos incluso consumirlos a diario, podemos utilizarlos inclusive como un refrigerio de media mañana, como un refrigerio de media tarde. Voy a mencionar alguno, por ejemplo, nosotros utilizamos nuestra Vita Avena de canela con leche, hicimos un arroz de leche con esto, no tiene azúcar añadido y lo podemos servir a media mañana. O por ejemplo, come y bebe, que eso era postres antiguos que utilizaban nuestros padres y eran muy saludables, podemos utilizar un mousse de yogur con chía y plátano, por ejemplo. El plátano es muy, o el banano, el guineo es muy bueno, es muy aliado a la hora de endulzar las preparaciones. Entonces sí, durante la semana nosotros podemos ofrecer a los chicos algún alimento azucarado, como un postre, como una golosina, pero está bien una vez a la semana. Podemos incluso ofrecerles estos postres saludables, sí, una vez al día, porque el hecho de estar confinados nosotros sí necesitamos también ofrecerles algo que les haga sentir felices y a los niños en los postres les hace felices. Así que les invito a que ustedes preparen conjuntamente con sus niños en casa los postres saludables que hemos propuesto. Postres saludables ideal también para este Día del Padre del Domingo. Muchísimas gracias a la doctora y nutricionista de la pausterizadora Quito. Ana Altamirana nos acompañó con importantes consejos. Espero que usted haya tomado nota entonces para poderlos poner en práctica. Muchísimas gracias.